No existe un momento de día en que puedo apartarte de mí El mundo parece distinto cuando estás junto a mí No hay bella melodía En que no sufras tú Yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labros Y de los sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy contigo en la distancia Amado mío Sigo lleno en soledad Atrapada queriendo escapar Señando que alguien me liberé Me lanzas un beso y yo te quiero amar Y un precio que tendrás que pagar Tienes que querer Mi cuerpo dice quiero Pero mi alma tiene miedo Si me quieres Si me quieres tanto a ti Yo también y ya verás Como un genio liberado Haré tus sueños de realidad Si me quieres tanto a ti Con un genio atrapado Ven, 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 ven A sacarme de mi Con ingenio atrapado, sona bien, ya me la hacen rico Si me quieres tu espací, no va bien y ya te ves Como un viejo libretor, no te aliviar Si me quieres tu espací, ganarte mi corazón Si me quieres tu espací, no te aliviar Como un viejo libretor, no te aliviar Si me quieres tu espací, ganarte mi corazón Si me quieres tu espací, no te aliviar Si me quieres tu espací, no te aliviar Ven, ven a sacarme de aquí